Con esto de la bachata urbana, me imagino que Toby Love está al día con todo este movimiento que ha surgido al nuevo de lo que es el trap y toda esta música. ¿Cuál es la opinión de Toby Love del trap y podemos esperar algo de Toby Love del trap? Seguro, estoy grabando música ahora, tengo un tiempito ya grabando trap music, grabando un poquito de todo. Mucha gente no sabe que soy cantante pero soy músico también. I listen to a little bit of everything. Me gusta la música de Lito Quirino, Anuel, hay una lista demasiado grande, pero estoy al día. Entonces cuando una bachata así estilo trap ya queo. Ah, como tú sabes, trap ya queo. Ya eso ya está grabado, está grabado ya. Está grabado, pero bien. No, no, no tengo un featuring todavía. Está como en, you know, en the beginning. Exactamente. Pero quisiera trabajar con esos artistas así como Anuel, Ozuna, Ancage, por supuesto, mi hermano Acángel. Seguro. I mean, back in the first album, he did... Huelito. Seguro. Cromchard, eso fue con Voltio. Tuve la oportunidad de grabar con Voltio, con Hector del Father también, con mucha gente. Él tiene temas clásicos, el de Rackinique en White. Con Rackinique en White. Eso es un clásico. Claro. Que es bachata urbana, bachata con una mezcla de, you know, de reggaetón. El de Alexi Pido. Con eso también trabajaste con Wise, ¿verdad? Con Wise, seguro que sí. Con Wise. Tuve la oportunidad de trabajar con ese bestia, ese tipo. So you've been around the block. You've been around the block. Yeah, I've been working. I've been working. Wise te compuso un tema, fue? Yo trabajé con el tema de Tengo un Amor, fue con Wise. Y casi, casi una canción que tengo que se llama Llorar Lloviendo también. I mean, I recorded a couple of tracks with Wise. Estoy tratando de grabar, o sea, como te dije, tengo como cinco o seis ideas ya en bachata, bachata trap, stuff like that. Y quiero grabar con uno de los, the kids that are rocking with the trap music right now. Como Lito Quirino, soy fan. Lito Quirino, porque me encanta como, like his wordplay, he's crazy. Anuel, cuando, que, you know, free Anuel. Hay varios, man. Pero Lito Quirino's definitely something. Bad Bunny también, que está sonando mucho. Ahora me invito. Hey, Bad Bunny. Lito Quirino, contaste ese encontro de los que tiene un trap duro. Let's make it happen. No, no, it's in the works. It's in the works, man. Trust me. So bien. So bien.